Hoy os traigo un vídeo un poquito distinto, es un poquito especial para mí porque inauguré hace poquito tienda Etsy y hoy os voy a enseñar cómo preparo vuestros pedidos para que veáis un poquito los productos que tengo y demás. Tengo un producto tanto en formato digital como en papel, podéis encargarlo de cualquiera de las dos maneras. De momento tan solo tengo unas láminas y unos papeles para carta, pero bueno, estoy trabajando ya en los siguientes proyectos. Así que nada, os dejo a continuación la preparación del pedido para que veáis un poquito los productos que hay. Os dejaré el enlace a mi tienda Etsy en la cajita de información por si queréis echar un vistazo. Y nada más, daros las gracias por todo el apoyo recibido y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!